La forma de buscar empleo en el servicio público de empleo es la siguiente. Ingresamos a redeempleo.gov.co Digitamos en qué empleo busca la manera en que vamos a buscar. En este caso, auxiliar de cartera. Una vez tengamos las vacantes, nos va a salir un listado con las correspondientes vacantes al criterio que hemos seleccionado. Ingresamos a la vacante a postular. Verificamos la información de la vacante. Cargo, referencia, fecha de publicación, fecha de finalización, la descripción y la actividad a realizar. Copiamos el número de la vacante. Para esto, iniciamos sesión e ingresamos al perfil de las personas. Una vez realizamos esto, vamos al ítem vacantes y postulaciones y vacantes relacionadas con su perfil. Aquí digitamos el número de la vacante que vamos a buscar. Le damos búsqueda y ingresamos a la vacante. Una vez en la vacante, revisamos nuevamente la información que contiene y nos postulamos para la oferta. Seguro desea postularse y aceptar. El mensaje a continuación de su postulación fue enviado correctamente. Esto quiere decir que la persona se ha postulado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!